¡Suscríbete al canal! La banda integrada por Toto Otero y Jeremías Oro brindó un show de dos horas en las que hicieron un repaso por su carrera musical. El show comenzó apenas pasadas las 21, con Para Crecer y ya se podía ver el despliegue de la banda en el escenario. Continuaron con temas como Lejos de Todo, Para Vivir y Nada Más que Vos. Los fans ya iban entrando en calor, cantando a más no poder, ya era una fiesta. Por supuesto también contaron con invitados de lujo, nada más y nada menos que Gauchito Club, en temas como Lo Azul de Mí y La Danza. Sin embargo también sonaron aquellos clásicos del dúo, los cuales la gente corrió de principio a fin, como lo fueron lo que hoy quieras y al brillo del amanecer. El show llegó a su fin con el público a puro agite, con canciones como Me dice la espalda y Cada letra que escribo. De esta manera cerraron la noche soñada para los cóminos. ¡Gracias!